Los colombianos tienen la guerra más pendeja ahorita contra los hipopótamos. Bueno, todo empieza con un millonario que había en Colombia que se llamaba Pablo, que bueno, dicen que me parezco. Cháncen en mi pasaporte, sí. Bueno, este güey tenía una hija que le mamaban los elefantes, entonces le compró jirafas, changuitos e hipopótamos. Más o menos como la casa de esta señora, pero sin TikTok. Pero luego resultó que Pablo era alérgico a las balas y murió. Pero pues no sabían qué hacer con los animalitos, entonces se llevaron a las jirafas, se llegaron, se llevaron a los changuitos, pero dejaron a los hipopótamos. Dijeron, a ver, son tres hembras y un macho, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sin notar que estaban muy cerca del río Magdalena. También se les olvidó pensar que son hipopótamos. Los cabrones estaban en un clima perfecto, con un chingo de comida, no hay depredadores que se puedan comer al hipopótamo ahí. Obviamente ahora son 160 hipopótamos, porque pues cuando pones machos con hembra van a coger. Era obvio que nunca fuiste a la isla de Jeff. Pero bueno, estos cabrones son muy agresivos, contaminan el agua, dejan a otros güeyes sin comida y han atacado a pescadores. Así que los soldados mataron a un hipopótamo, pero entonces los de conservación de animales se pusieron al tiro y pues ya es todo un pedo. ¿Tú a quién le vas, a los hipopótamos o a los colombianos? Yo a los hipopótamos, aunque Shakira es colombiana, no sé.